Hola amigos, sabemos que si están aquí es porque seguramente quieren hacer una piñata Así que en este video les vamos a enseñar como se hace el engrudo rápidamente Vamos a iniciar amigos, realmente este es un proceso muy rápido, solo se necesitan dos cosas Vamos a necesitar harina y vamos a necesitar una taza de agua Lo que vamos a hacer en este momento es que voy a llenar esta taza de agua Esta taza de agua la vamos a poner en otro recipiente Esto lo hacemos para que ustedes tengan más o menos la medida exacta de que va a ser una taza Después de que ya pusieron el agua en el recipiente lo que van a hacer es agregar una taza de harina en esto y lo van a empezar a diluir Este proceso se lo pueden ahorrar pero esto lo hacemos para que el engrudo no les quede grumoso, que no les quede con bolas Entonces lo que vamos a hacer aquí es poner la harina y la vamos a ir diluyendo para que se empiece aquí ya como a ser homogénea Lo tenemos que ir incorporando Vamos a prender nuestra estufa y vamos a poner una cacerola Yo le voy a agregar otra taza de agua porque le agregué mucha harina, era demasiada harina entonces va a quedar muy espeso Le ponemos una taza de agua Y después vamos a incorporar nuestro engrudo, pero lo vamos a... bueno no nuestro engrudo, nuestra mezcla Que hicimos con harina y agua y lo vamos a ir agregando poco a poco Y lo vamos a ir moviendo, moviendo, moviendo hasta que llegue a un punto de hervor No tenemos que dejar de mover porque si no se nos va a pegar y se nos va a hacer muy muy duro Y el proceso largo es esto donde tú tienes que estar como moviéndole para que no se te pegue Si tú lo dejas de mover, esto lo que va a hacer es que se va a empezar a pegar a la cacerola y no te va a salir Poco a poco se va a ir espesando y si tú lo ves muy aguado le agregas más harina Si lo ves muy espeso le agregas más agua Esa es como la técnica, tú tienes que ir como viéndolo más o menos como te va quedando Pero entonces aquí las medidas exactas fueron dos tazas de agua y una taza de harina Y nos tiene que quedar como un atole muy espeso, vean Ahí está A mí en lo particular, a mí me gusta que el engrudo quede espeso y que no quede tan aguado Porque al momento de que tú estás haciendo algo que lo estás utilizando de pegamento Si te queda muy aguado, luego parece que tienes agua Entonces las cosas tardan más en secar A mí por eso me gusta que quede como un poquito más con esta textura, que quede un poco espeso Para que cuando le eches al papel, al periódico que quieras pegar, sea más rápido y se seque más rápido Ese es otro tip que yo les puedo dar En un fuego medio nos tomó unos 3-4 minutos a lo mucho en lo que empezara a tener esta textura Ahora solo nos queda esperar, vayan a ver nuestro video de cómo hacer una piñata Recuerden que se pueden suscribir, denle like a este video Y nos vemos en el video de la piñata, bye ¡Gracias!